Ese es su color, vean. Hay que seguir pintando, muy buenos días. Hay que seguir trabajando. Hay que trabajar en esta pared. Y hay que, a ver, como quedando contento porque sí me gustó el color. Vamos, pues. Dicen que la unión hace la jueza, miren. Ya a dónde vamos, apenas empecé. Y miren, uno haciendo una cosa, otro otra. Al rato viene Marcos y también nos va a ayudar, ¿verdad que sí? Claro, claro, claro. Mire, ¿cómo se va viendo ya, miren? Y yo al pintor profesional lo puse arriba para que lo vaya haciendo eso, miren. Mire. Eh, ¿qué tal? Ahí vamos, ahí vamos, miren. Esto es rápido. Es rápido y profesional. Todo bien. Mire nomás, y ya. Agarramos nuestro lonche. Ya, profi. Tenemos hambre. Mire, unos taquitos. Una quesadilla de... Ay, qué rico. A ver, Javi, los tuyos, ¿cuáles son? De mi yerno. Enseñando al niño, miren. ¿Cómo ven? A ver, marquitos. Todos trabajamos aquí y aquí. Nadie, no, no. Yo trabajo más detrás de cámaras. Es todo el trabajo. Y les gusta. Mira. ¿Cómo va a quedar roto? ¿Cómo va a quedar roto? Ahí ya le manché. Ah, no hay problema. Con el dedo se quita. Eso no es muy... ¿Cómo ven? Y vamos todo el día ayer y mi papá pintando la casa. Adrián y todos trabajamos. Todo el día llevamos pintando la casa. Y más, Adrián, ¿cómo trabajas aquí? Un ratito más y ya nos vamos. Sí, acá se acabó esto. Ahora falta terminar lo que me falta hasta allá. Y ya mañana así, Dios. Él quiere meter, déjalo que le déjalo. Él va trabajando en la escalera bien tranquilo con su música. A ver, Miguel no va a dar, es el primero que la está viendo terminada. La verdad, se la está yendo muy rápido. Lo ha nacido muy rápido, pero lo ha nacido muy bien. Vean, 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 vean. Muy bien. ¿Y la es muy rápido, suegro? Ah, pues con la ayuda. Sí, no, pues yo. Fíjate, llevo como tres meses y nomás ha hecho una pasada en mi garaje. ¿Y tú qué? Él vino para ayudarte. Él vino a ayudarme. ¿A qué ando? Ya divirtiéndome, ya acabé de trabajar, Marcos. ¿Ya estuvo, papá? Ya estuvo y se acabó. Ya ando bien cansado. Yo también terminé bien cansado de tanto pintar. Lo bueno es que ya terminamos entre todos. ¿Y la mano qué? ¿Cómo anda? Pues ya ando mejor de la mano y me lo quité. Ahí lo tengo dentro de la troca. Sí puedo mover esto, pero no lo puedo levantar. Entonces, pues, para trabajar mientas, poquito así. Con otra manera no puedo. Espera, ¿cuándo mejor? Qué bien, Edda. ¿Y es la Manuela o es la... No, Manuela es esta. Esta sí la bayuticé. Esta se llama Ramón. No, qué bueno se llama Ramón. Ahí estamos. Bueno, ya se acabó. Ahí quedó. ¿Cómo ves, Irma? ¿Te gustó? Está bien. Nada más luz la casa. En serio que sí se ve más iluminada, más juvenil, más alegre. ¿Juvenil? Más alegre, ni modo que digas que no. No, no, no. Ahí estuvo, ahí estuvo muy bien. Y también está... Mira los tenis de... De Marcos. Bueno. Bueno, esto es todo y... Por favor. ¿Que?